¿Cómo están todos? Muy contenta de poder compartir un programa más con ustedes, estar con Aicua y poder llegar a sus hogares. Realmente hoy la idea era ver cómo podemos quitarle provecho al mango, que sabemos que tenemos en abundancia en nuestro país, así que compartir diferentes recetas para quitarle provecho, hacer que le gustan a nuestros niños, así que vamos a hacer una ensalada de mango verde, vamos a hacer un helado de mango, vamos a hacer un jugo de mango con leche y vamos a hacer un chutney, que es una salsa agridulce que podemos compartir con carne, que podemos acompañar con pollo, con cerdo, así que vamos a quitarle todo el provecho posible a esta fruta deliciosa que tenemos en nuestro país. Como primera opción vamos a preparar una ensalada de mango riquísima, sabemos que sé que suena un poco rarita, es una receta que me enseñó una amiga queridísima que se llama Mariana y les voy a comentar cómo procedemos para esto. Para ello usamos el mango verde, 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 así ese que uno dice de repente se cae del árbol y decimos no vamos a poder usar, tenemos que tirar, no, sí, tiene una utilidad y queda riquísimo, así que les muestro. La idea es que con este mango pelemos con pelapapa para no desperdiciar absolutamente nada de su contenido, de su pulpa y el resto de la fruta también vamos a ir haciendo tiritas finitas con el pelapapa para poder cortar de manera absolutamente fina, porque la idea es que con esto podamos de vuelta cortar con el cuchillo. El secreto de esta ensalada es que cuanto más fina, cuanto más fino sea el corte que hacemos, más rica queda la ensalada. Así que bueno, les voy mostrando. La idea es que una vez que esté terminado el proceso, quede de esta manera. Este mango cortado finamente, mezclar en una ensaladera. Ponemos cebolla morada, parece una combinación un poco rara, pero una vez que atrévanse, prueben y van a ver lo delicioso que queda. Ponemos curatú. Es una ensalada fresca, es una ensalada que antes de servir tenemos que colocar en la heladera para que acompañe perfectamente a lo que es carne, asado, carne a la parrilla. Le agregamos aceite de maíz, tiene que ser un aceite neutro, no aceite de oliva. Le agregamos limón, le agregamos pimienta y sal que tenemos aquí en nuestro recipiente. Y aquí dejamos macerar en la heladera un ratito para que los condimentos puedan cumplir su función. Y está lista para poder compartir con la familia. Como segunda opción, vamos a preparar una salsa agridulce o chutney de mango. Para esto vamos a usar un mango cortado bien pequeñito, ajo en polvo, aceite, pimienta, mostaza, curry, vinagre, zanahoria, uvas pasas, cebolla, jengibre y azúcar. Y ahora vamos al procedimiento. Vamos a ir incorporando en una sartén todos los ingredientes juntos, así que no es nada complicado. El ajo en polvo, el ajo en polvo, el vinagre, tenemos el curry, la mostaza, la pimienta, zengibre, cebolla, esto es ideal para poder acompañar carnes, para poder acompañar pollos, para acompañar inclusive hasta un arroz, un arroz blanco y le ponemos una salsita así diferente. Y estoy segura que le van a sorprender a la familia. Esto tenemos que cocinar todo junto, ahora le agregamos el azúcar. Y es muy simple y rápido. Porque la idea es cocinar todo junto hasta que se forme, dejamos cocinar hasta que se forme como una mermelada, porque el azúcar le va a dar esa consistencia de mermelada y toda esta mezcla de sabores realmente van a hacer que quede algo delicioso. También les cuento que esto podemos conservar, podemos esterilizar un frasco y guardar en la heladera como una conserva así que puede durar muchísimo tiempo. Así que ahora vamos al siguiente paso ya mostrándoles el resultado de esta cocción. La tercera receta que quiero compartir con ustedes es un helado de mango riquísimo, que tiene pocos ingredientes y es muy fácil de hacer. Para eso tenemos que colocar leche, maicena, que vamos a ir pasando las cantidades en pantalla para que puedan hacer. Revolvemos bien, tenemos que esperar que hierva y se vaya espesando un poquito. Y una vez que esto hierva, apagamos el fuego y esperamos que se enfríe la preparación para poder continuar. Una vez que nuestra preparación está fría y ya se espesó y se disolvió el azúcar y la maicena a nuestra leche, le agregamos mango procesado y le agregamos crema de leche. Esto tenemos que batir bien, podemos batir enérgicamente con nuestra cuchara de madera hasta que esté totalmente integrado o también podemos batir con una batidora de mano para que quede perfectamente integrado. Este mango podemos, tenemos dos opciones, podemos poner el mango procesado para que esté absolutamente disuelto o podemos poner un mango bien maduro cortado en pequeñas porciones para que al tomar el helado se sienta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Llevamos al freezer para que se vaya formando nuestro helado, pero el secreto también es que cada 30 minutos tenemos que remover nuestra preparación para que quede un helado cremoso y no se cristalice. Así que les desafío a que preparen esta receta y después me cuenten qué tal les salió. Para el decorado podemos agregarle unos trocitos de mango arriba, podemos ponerle un baño de chocolate. A Mauri le encanta, ya está esperando que terminemos de preparar esto porque quiere probar. Y acá tenemos la presentación de todo lo que compartimos, de todas las recetitas que compartimos hoy y para que vean cómo podemos aprovechar esta fruta riquísima. Entonces acá tenemos la ensalada de mango verde, la salsa agridulce o chutney de mango, el helado de mango y también un riquísimo jugo de mango con naranja para compartir con nuestros niños. Espero que les haya gustado, que nos manden sus comentarios a través de las redes sociales. Ustedes saben que tenemos nuestro canal de YouTube donde compartimos las recetas y también en nuestro Instagram y Facebook. También por la TV Paraguaya nos pueden encontrar. Así que nos vemos próximamente. Saludos a todos y que Dios les bendiga. Saludos a todos y que Dios les bendiga. Saludos a todos y que Dios les bendiga. Saludos a todos y que Dios les bendiga.